¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les saluda Antal de Telamarín. Hoy estamos en Kichis Garden con Paco y Vicente y hoy lo que vamos a hacer es limpiar una boya. No sé si han visto en episodios pasados que hemos estado instalando boyas con la idea de que la gente pueda visitar los arrecifes sin tener que tirar ancla y romper el coral. Ahora, estas boyas necesitan bastante mantenimiento. Ahorita hay más o menos entre 25 y 30 boyas dentro de la bahía y estas boyas empiezan a acumular bastantes percebes que pueden aumentar su peso hasta en 100 o 200 libras, lo que resulta en que ellas se hundan. Si se hunden pueden romper el arrecife y más bien sería contraproducente. Por lo que ahorita vamos a ir a arrancar los percebes de las boyas. Además, sucede algo interesante. Cuando empezamos a arrancar estos percebes de las boyas van cayendo al piso y se empieza a hacer una conmoción de peces que se empiezan a comer los pequeños percebes. Vamos a filmar eso para que puedan ver cómo es Kichis Garden. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Shuddersack Music Shudder Sock Music Shudder Sock Music